Ante todos, buenas noches, o ante todos, buenas noches, a que caigan ante ustedes, los hombres vengan por su pecado de gran graseo. ¡Eh! Lo juro por mi salud, que aquí no hay malares, que solo hay gallitas, que se ponen a pecar. ¡Eh! A pecar la murallita, tengan cuidado presente, que se han sentado primero, no vayan a secar lanza, a lanzar un mi apareo, se me desvíe un poquito. Y le reguelo, ¡eh! Y este gateto pensó en pecar una morena de un metro ochenta y cinco, y como el gacho tan chico, se va a tener que conformar con una nana del circo. ¡Eh! ¡Eh! Siempre entonamos una rumba, allá en la murallita, que si mal yo no recuerdo, creo que empezaba así. ¡Vámoslo! Que zumba, 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 tururú, adelante yo le digo, tururú. Que zumba, 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 tururú, a la joda yo le digo, tururú. Que zumba, 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 tururú, adelante yo le digo, tururú. Y al que no le guste nombre de camposculonte, le digo enseguida, tururú. ¡A un lado yo le digo! ¡Seis los mejores! ¡Seis los mejores! Música Estando, estando Estando yo en la caleta Me comentaron la quince piedra Que ya ningún gaditano Se acuerda de Enrique Villegas Contó lo que él escribió Y le dio a esta ciudad Tantas copas y te quiero irrepetible Tantos besos y piropos suena así Que el pregonero no pueda ser él Pero nos alegramos también Que sea un coño para que este año Parece que ha salado a puentallar Por esta fiesta de un mayordomo Hasta incluso una voz en negra Y es un orgullo de que sea el sucesor del poeta Y le digo al pregonero Que en el pregon hay que hacerle un hueco A tu colega Enrique Villegas Que nosotros aquí en la caleta Aunque sean una quince piedra Diremos viva carna Para nuestro Dicen que cuando se apaga La última luz es del teatro Y se ha ido todo el mundo Se escuchamos en afriteado Con la luzeta apaga Y en plena oscuridad Suena una musiquilla elegante Un son de gongo que llora por su amante Y una cara llevando al compás Un orgullo celestial le da A un paso doble que mató al mar Pa' quitarle la pena y el mal Que este teatro lleva a su espalda Que me sabe que ya volverán Todas las bocas dentro de un año Y las frutas que le cantan sin cesar Y las cortinas la segunda le dan Y se dan los cinco que ahí va a matarse Y tu escalones Canta los tangos de caña maje Los barcos platea Por la guillo demuestran el arte Y el gallinero Dice el pano ya que hizo el carota Pa' que quiere tu marcota Si está aquí un pedazo de chirigoda Con todo lo bueno que un día se fueron Que la quisiera mucho teatro Que le canten esos gaditanos Pa' su letra de derri Oh cielo Yo nunca me pierdo el despedirte equipo na' Oh su opa Porque es rico con todo lo que sea del mar Y me enterao que un gallo que episodio grabara Porque aquí para normal es lo que hay una alta Pica, pica, pum, que partinazo Pica, 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 pum, pica, pica, pum Yo no creo que la U.S.I. sea la artista en mi casa Y más o menos el canario porque la coge gorda Dígalo el legionario porque lleve su batón Porque si se descantilla el enrique hasta el directo Sé cuál es el personaje y de qué se tratará Me la dice un pajarito y te lo voy a contar Será muy inolvidable y ya deja intrigante pinchar Oh su opa Será la chieva de Macalpí porque es un cruce con tu ganita Tío pesco de to Por el que te lengua o medusa El boquero bueno, bonito de norte Atún de barbata, salida de saluca Sardina, caballa, pulpito y xoto Y dos son un día Y a veces más Y si me llevo la caña ¿Para qué te voy a contar? ¡Pito! ¡Pito! ¡Otra bonita! ¡Superman! ¡Superman! Superman viva hasta Cádiz porque lo voy a curar O su opa Los leyones de New York Times Y hasta en mi vida pará Aunque te suene muy extraño como me sonó a mí A un doctor del cerro con Y si tan previa fue a pedir Viva, quita, 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 quita El tiburro cuatro El primero en el tránsito Fumacó de las dos manos Y cuando salió la lluvia Cádiz porque la iba tocando El segundo en el tránsito Fumacó de las dos viendas Y cuando salió la lluvia Fumacó bailando el colega Le tocaba Superman Que se mordía la lengua De los nervios que tenía De dejar la chilla del ruedo Pero cuando fue al tránsito Aparece un montón de gente ¡Cofu, opa! Y es que la miagató una broma Lo de inoente ¡Inoente! Tío, pesco de dos Porriquete, lenguao, menú, salvo Que era un bueno, bonito Del norte, adúnde, barbate Sería de San Lucas Sardina, caballa, pulpito Y yo colegio el sol un día Y a veces más Y si me llevo la caña ¿Para qué te voy a tomar? Llegando en los bloques Del campo del sur Acompañado de la luna Y de la luz De una linterna De una linterna Tan solitaria Por si alguien me re Y así ponerme yo Yo distraer Y paso el tiempo Y paso el tiempo Me encontré un chino Por Candelaria Por Candelaria Me dio Chukimata Y lo mandé Para Caleta Para Caleta Y si una coñeta Que me desenrolla En el camino De la playita Para esa alta barriga De todo el culo Fuera la braga arriba Enrolla hasta los dos Echado en la arena Y de la luz Y de la luz Que viene por aquí otra pared No te acerque en mano Y te fraga la contraseña No te acerque en la luz 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 Ví llover Y no estabas tú Y no estabas tú La otra tarde Ví llover Y no estabas tú Y no estabas tú La otra noche Ví llover Y no estabas tú Y no estabas tú Pero como es Ahora me estamos cayendo Me dijo una niña Llamada María Para leer el secreto A llevar mi reto pa Desde el Yolotavo De Valleca de dos Y con los culitas No cubrimos a la mitad 1, 2, 3 Dos baritos para adelante Catentos 1, 3 En uno para atrás 1, 2, 3 Pues un parito Para alante Catentos 1, 2, 3 En uno para atrás 1, 2, 3 De espacio nosgramos A la flatten 1, 2, 3 María Fu lo que quede Me encontré un chino por puerta a tierra, por puerta a tierra. Me dio suki, moto, moto, suki, blu, de piste y con limón. Y lo mandé para la cadera, para la cadera. El obloque Camposú, el obloque Camposú, el obloque Camposú, yo tengo por mi salud. Cuando escucho un ruido, me llevo unos sobresaltos, de vez como allí las ratas se comen a todos los gatos. El obloque Camposú, el obloque Camposú, el obloque Camposú, yo tengo por mi salud. El obloque Camposú, el obloque Camposú, el obloque Camposú, yo tengo por mi salud. Yo lanzo con tantas ganas, con tantas ganas mi salud, el obloque Camposú, el obloque Camposú, yo tengo por mi salud. Yo tengo una carrera, de mi casa a Loreto, y también tengo tres martes, tres martes del universo. Me toco un viaje, de Águila a Arca, de Lobo a la China, y nada más. Y todo desierto, no había ni un arma, me pregunto guardia, ¿dónde están los signos? ¿Dónde están los signos? En la cadena, en la cadena. ¡Eso es el final! ¡Me tengo que ir! ¡Dejar el tiempo se me está agotando, hay caídas por cumplir! Y no quiero que, te pongas a llorar, porque no creo que sea pa' tanto, porque me voy a ir a marchar. ¡Ahora eso sí, apláudeme ya! ¡Que se no te quede la cadena, la ciudad no va a cambiar! ¡Venga tú en pie, aplaudiendo ya! ¡Que aplauda también todo lo que has venido de nuevo ya! ¡Venga tú también! ¡Papá y mamá, que aplauda también el jurado, que eso le va a trabar! ¡Venga tú, ya te voy a Dios, ya no vengo más! ¡Porque hoy he pecado contigo! ¡Porque hoy he pecado contigo! ¡Porque hoy he pecado contigo! ¡La felicidad! ¡Porque hoy he pecado contigo! Gracias por ver el video.